bueno amigos pues bienvenidos a otro vídeo más acá con doña rosa estamos acá ya pues ella está ahí apoyando o julio está apoyando a ella quien lo ve que es la sandía para hacer el fresco y amigo pues no va a creer que julio está metiendo la mano la vamos a enseñar acá es una cuchara la que él está utilizando o una servidora pues una servidora o una cuchara para para hacer lo que es sacando lo que es la carnita del acá de la sandía para pues hacer un rico y delicioso fresco frío hoy es la primera vez que va a este probar el fresco doña rosa porque y sus hijos tampoco lo han probado voy a la plaza donde lo probaste venite en honduras y te gustó no te gustó sale bueno vas a ver cómo va a salir aquí y lisa se lo ha probado ya no sí pues pero qué bueno pues ahí ya están apoyando ahí niña rosa muchas gracias hoy vamos a hacer una serie de vídeos aquí con niña rosa amigos si alguien quisiera apoyar con lo que es su terreno pues se le va a agradecer bastante estamos recaudando fondos para su terreno muchas personas decían que después se les comprará el terreno más plano entonces dios primero pues que se llegue a esa meta pues ya tiene mucha necesidad pues como decía ya que no aquí vive posando y el día de mañana pueden decirle pues niña rosa disculpen adiós y haces ni oportunidad le dan a uno ir a conseguir otro lado rápido uno doña rosa si porque me de repente me van a ir desalojeme aquí y tal vez no voy a tener para donde ir mientras tenemos mi terreno pues yo ya agarro para mi terrenito ya voy segura ya es propio mientras que aquí no estoy segura si es cierto porque solo estoy posando y yo le agradecería que me ayudaran a me echaran la manito a que me ayudaran a comprar mi terrenito y les agradecería mucho si pues sería mucha bendición para ellos como para mí también y para el grupo del calachapén también que Dios los bendiga yo también gracias doña rosa pues bueno pues aquí ya estoy preparando el empanizado lo que se va a echar el, bueno que todo el procesador esto ya viene preparado agua pero nosotros aquí le vamos a agregar otras cositas más pimienta negra sal de ajo y sal de cebolla a mi heladero solo le voy a echar unos dos sobrecitos nomás porque si no sale muy picante muy picante y como hay niños como hay niños y pues ellos quizás no les vaya a gustar va si pues no cogen tan picante bueno como picante bien que para los niños también no los niños si son más picaditos en eso ahí Julio pero está apoyando ahí a Amalia para ajá ya muy pronto vamos a comenzar a hacer lo que son las mojarritas y también lo que es ya la ensalada la ensalada ahorita solo estoy preparando esto porque ya están terminando de arreglarlos y ahí vienen ya ya están una tabla una tabla ajá o lo uno o pasarle una un banco un banco ahí está bueno aquí porque lo supo si soluchos lo pueden ah bueno aquí a Mercy ya puede ayudar aquí lo hicimos entre todas entre todas va que si ajá pero fuiste a apoyarlos ahí para y la Amalia estuvo ahí abriéndolas y quitándoles la escama y entreliz y las limpiamos si pues y de ahí fuiste a apoyarlos si por eso vine ya con el resto si eso te va a decir ahorita me va a dar bien a mami si pues lo vamos a empezar a hacer pero lo que más surge son las mojarras porque no podemos hacer las demás guarniciones porque si no el pepino se aguada el tomate el aguacate se pone negro entonces mejor vamos a esperar primero ya cuando ya esté casi listas las mojarras entonces empiezo a hacer las demás si pues es que es más rápido va si es más rápido ajá y también lo que es este el fresco también ya Mercy lo estaba haciendo pero podría apoyarlas a usted pues lo dejó un parado un ratito pero ya ya ahorita sale las manos bien y va a comenzar ya a hacerlo miren este es el tamaño eh que lujo de mojarras le digo a doña Rosa que si ella se la termina toda dice que si si pues y le digo que aparte de la mojarra va a llevar algo más y ella dice que que es van a ir rellenas estoy curiosa por saber ahí va a ver ahí va a ver espérese a ver ahí la vamos a enseñar para que usted también lo haga aprenda aprenda para que suelte otro sabor también la mojarra va a ir algo aquí a mí si pues y ahí lo van a estar viendo ahí muy pronto que es lo que se le va a echar hay otro pescajito dice otro pequeñito que empezó eso va a ir doble me dijo doña Rosa en parte si le dije ya ah ya pensó que iba a meter otro pescajito ahí hay mojarras embarazadas ah si y salen bien ricos salen bien ricos va si yo no las he probado pero me imagino que si bueno que también yo creo que las tienen que limpiar si no las he probado 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 si las he escuchado si porque igual está la mojarra partida creo que le llaman así no o rajada no te acuerdas allá cuando vamos por la cocada le diramos que está el rótulo ah es la que se acuerda si cuesta frita a ver dice rajada dice va algo así si nosotros allá en Honduras le hacemos tres rajaduras aquí en cada lado la ralea la ralea la ralea la ralea para que le entre lo que es para que le entre el sabor ahí también ah y el condimento si lo vamos a hacer ahorita también si pues ah bueno y aquí pues Julio comenzó a limpiar también allá todo para que no te vuelve pescada y no te vuelve pescada ay si venga agarra cuesta que le queda la aceña a uno la escama ahí es rico pero es rico pero es el olor del pescado como cuesta que se vaya si cuesta que se repite a uno si a uno tiene que lavar bien bien y a veces hasta con limón si si pues si 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 Julio te animas el fresco ahí que te apoya doña 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 Rosa ok bueno entonces para que les entre el aceite y que se frían más luego las vamos a ralear como que fuera una carne si si pues así es el raleador que está haciendo pero con este cuchillo no tiene mucho filo no tiene mucho preguntarle la lucha esta es la carne blanca que le llaman o no? porque esta es carne carne blanca o no? o no? agua pura ¿verdad que si? la has herido nosotros que esa la tenemos ahí esta en realidad ah ya va? está bien ahí Julio lo va a ocupar entonces ahí ya sigue también este Merce siendo ya lo que es raleando todas las mojarras cuantas mojarras trajeron 14 mojarras 14 mojarras 14 mojarras no las he contado pero creo que son 14 si que viene de diferentes tamaños así como esta se le va a dar a los niños es tamaño grandecito es grande yo le digo yo estaba platicando con doña Rosa le digo esta mojarra es grande mire para su niño ah si me dijo no se la termina pero igual le vamos a dar una mojarra grande porque había más pequeñas pero siempre se ha dado lo mejor si no la verdad que si ajá no solo para nosotros sino para las personas también así es y eso no es todo bueno también le trajimos a la hija de doña Rosa y sus nenas pero no están en este momento pero igual si vienen pues se les va a hacer ajá y si no pues se les deja la Merce en el momento ahí se va a quedar cruda cruda así pues ajá y si ellas vienen pues se las freímos si no se las dejamos ahí para cuando ella las decida hacer ajá algo muy importante que no hemos mencionado al menos no escuchado a Mercey de parte de quien vendría ese almuerzo para la familia de doña Rosa cuéntanos ya lo dijiste ah es de parte del canal Soy Chapin ok está bueno entonces de parte de Charly Mr. Charly Mr. Charly Mr. Charly bueno entonces ahí este ya ha sido ya ha sido Mercey también y a Amalia nos está haciendo lo que es la cebolla va ajá bueno creo que no ha dicho para que le va a echar eso va no va dilo pues pues lo vamos a rellenar con cebolla y tomate ajá ajá entonces por eso o sea los pescados como son grandes y tienen bastante espacio y le vamos a meter ahí cebollita picada y tomate picada también o sea que van a hacer unas mojarras merci rellenas rellenas tomate y cebolla si pues ha escuchado doña Rosa esta clase de mojarras rellenas no 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 había escuchado hasta ahorita acá vengo a conocer nuevas cosas nuevas comidas nuevas comidas hoy se las van a preparar ahí y lo que me gusta de Charly de que de que él no tiene distinciones para nadie que sea niño o adulto él parejo le gusta que coman todos parejo ajá si le va bastante a uno tiene que ser todo parejo él no anda distiniendo y eso es bueno si que bien doña Rosa así es gracias por unirse a nosotros y estar siempre unidos con nosotros y muchas gracias y bendiciones gracias bueno y ahora pues Julio va a ser el fresquero hoy vamos a hacer el fresco contanos Julio acá pues vamos a hacer primeramente con ayuda de Dios vamos a hacer fresco verdad primero Dios pues nos salga ahí si que sabroso verdad delicioso ajá vamos a empezar pues ya moliendo lo que es la sandilla pues acá adentro pues no hay donde conectar lo que es la licuadora pues lo vamos a hacer adentro en la casa de doña Rosa con el permiso de ella vamos a pasar adelante a lo que es a licuarlo para ya poder hacer el delicioso fresquito de sandilla ok que más le va a echar ahí el agua ajá 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 si es que el no muy puede pero va a ir aprendiendo poco a poco ah si es claro que el pues va a ir aprendiendo y que le ponga importancia cuando las chicas van enseñándole y pues ahí poco a poco verdad Julio si poco a poco si porque pues Julio pues nunca había hecho fresco como decía él pero ahí va echándole entonces vas a ir a licuar al lado adentro pues si a lado adentro hay que dejar mucho ruido pues no se va a enfocar ajá pues aquí ya estoy picando lo que va a llevar el pescado aquí ya piqué la cebolla y ahorita voy a rodajear el tomate eso es lo que va a llevar el pescado y después empaniza y al sartén allá tengo el sartén con el aceite calentado ok bueno pues ahorita pues ya lo primero que se fue a licuar ya lo vamos a empezar a echar en el depósito acá donde vamos a hacer el fresquito pucha Julio ahora va a ser el fresquero número uno en sandías yo soy en como se llama en tamarindo en tamarindo en tamarindo no ya no ya no era Raúl no yo ya le quité el pescado ah bueno ah de veras si ya oye no solo es como soy soy yo tampoco soy yo tampoco soy yo también ah claro pero ahora este acá está este ya haciendo el fresco Julio así es ya estamos haciendo el fresquito su primer fresco dice su primer fresco verdad y vamos a ver como le va a quedar pero bien Julio hay que tener hay que tener positivismo ajá queda bien bueno entonces ha llegado el momento primero digo yo que lo vamos a empanizar y luego solo lo abrimos y le dejamos caer acá ajá lo que es el tomate y la cebolla está bueno ajá entonces usted agarre la de usted dijo eh ahorita va y la vamos a empezar a osea osea Mercy le va a enseñar esta va a enseñar esta va a enseñar esta va a enseñar yo lo voy a hacer general pero digo que agarre una para empezar a hacer es que Mercy le va a enseñar y ahí ella lo va a hacer ella verdad ajá porque ella dice que nunca lo había hecho con las primeras mojarras bueno amigos pues nos vamos a pedir este video y nos vemos hasta la próxima adiós